37 minutos, no se vaya a robar el informe usted también. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. En esta ocasión es una buena noticia, una noticia positiva. Agradable. Agradable. Sigue creciendo la familia de HCH Televisión Digital. Nuestra compañera Brenda Moncada ha dado a luz a una preciosa niña. Elena. Elena Alejandra Maldonado Moncada. ¡Felicidades, Brenda! Nadie me dijo que estaba autorizada de dar el nombre, pero... ¡Felicidades, Brenda! Brenda Moncada. ¡Bienvenida, Elena! Periodista de HCH Televisión Digital ha dado a luz a una preciosa niña que su padre no nos ha mandado la foto, pero no tenemos en pantalla. Por eso estoy yo esperando, digo yo, y la foto. No, no nos ha mandado la foto, por eso no la ponemos. Pero me imagino que es preciosa igual que nuestra compañera Brenda. Y como la vimos en los ultrasonidos, se veía preciosa, gordita, linda, bella. Y podemos informarles que está bien, gracias a Dios. Bueno, felicidades. Elena y Brenda. A Brenda y a Fernando Maldonado. ¡Felicidades, Brenda! ¡Bienvenida, Elena! La vamos a recibir con mucho cariño. ¡La primera niña! Yo también quiero... Con mucho cariño a Elena. Yo también quiero felicitar a la mamá de Brenda, Fis. ¿Por qué? Porque tantas veces que fuimos a comer donde Brenda, y la mamá nos invitaba, nos cocinaba, nos decía, ¡algún día! ¡Algún día! Ha de estar feliz, ¿verdad? Y yo le digo a la mamá de Brenda, el tiempo de Dios es perfecto y el día llegó. Brenda la ha convertido en abuela. Ya Brenda tiene entre sus brazos a su amada Elena, y felicidades también a Fernando. ¡Felicidades, Elena! Este Pablo que aquí ahora iban a comer donde Brenda, Pablo, si es que cuando salimos de trabajar comemos. La hermosa también, Pablo. ¡Oh, los fines de semana, Pablo! Pero bueno, esta es una... ¡Felicidades! No hay foto, no hay foto. ¡El papá no las quiere mandar! Bueno, mire, felicidades también a nuestro colega Fernando Maldonado, porque tiene una preciosa niña que no nos ha dado foto a ustedes. Y hemos buscado y buscado y no le hemos logrado tenerlo. Le marcaron a Brenda y a Fernando. ¿Cómo? Le marcaron. ¿Hasta el estado de Fernando revisé? Ya revisé todo. Le hicimos la... Le hicimos el respectivo operativo a Brenda, a Fernando y nada. Pero podemos informar que ya nació Elena Alejandra Maldonado Moncada. Voy a preguntar aquí a Fernando. Hija de dos periodistas y de nuestra compañera Brenda Moncada. Yo creo que no le va a contestar. Que nos mande la foto. Y de nuestro colega Fernando Maldonado, periodista de Diario El Heraldo. Así que felicidades, Brenda. Estamos muy contentos. Esa fotografía es en un baby shower para Brenda Moncada. Con varios colegas periodistas, familia periodista. Todos los invitados son periodistas. Y los padres de Elena son periodistas. Los padres, sí. Familia periodista. No le creo a Fernando, pero bueno. ¿El qué? ¿Qué dijo? Que no tiene foto. La misma respuesta que lo dio usted. No me han permitido tomarle foto. Así me dijo a mí. Que no tiene fotografía y le hemos escrito desde temprano, temprano, temprano. ¿Y fue un parto normal? Fue cesárea. Estaría bueno, pero lo importante es que la niña está... Mira a Marjorie, manda la foto del ultrasonido. No, pues por eso le digo que es bella, porque nosotros la vimos en... Cachetoncita. Ah, cachetoncita linda, bonita. Preciosa. Y estamos alegres porque todos los bebés que habían nacido eran varones. Y aquí muchos televidentes le están enviando a Brenda muchos saludos y bendiciones a ella y a Elena también. Pablo está contento. Todo lo que me está diciendo el apuntador Pablo. ¿Está alegre, Pablo? ¿Está alegre? Porque ya va a volver Brenda, ¿o qué? Yo creo que sí. Ya le va a dar asignaciones a Elena también. Mira, y este fue el último ultrasonido, ¿verdad? Mira qué bella, esa gordita. Sí, este fue el último ultrasonido en 4D y mire, preciosa. Bueno. Y salen exactitos. Porque dice que es la primera niña en... Todos tenemos varones. Todos tenemos varones. Rina tiene de tubo, varón. Dos varones. Varón. Varón. Estefany Rivera, varón. Carolina Lanza, varón. Varón. Usted, dos varones. Yo, varones. Marjorie, una. Mariel, dos. Solo Luis Zelaya tiene niña. Pero Marjorie varón. Luis Zelaya tiene niña. Sí, Dana. Sí, Dana. Luis Zelaya sí tiene niña. Dos niñas también a casa. Dos niñas tiene Francia. Francia tiene niña. Francia tiene niña. Francia tiene niña. César Mejía también trajo niña. Ah, también César tiene niña. Ustedes se quedaron con los pensamientos de... ¿De cuál? ¿De qué? Cuando solo éramos como cuatro. No, es que aquí todas las que hemos salido embarazadas, solo varones. Por eso le digo, como usted dije... La primera. Usted dice, César trajo, Francia trajo. Francia tiene una bebé. Sí, o sea... ¿De cuántos meses, Francia? Pero ellas no vinieron el embarazo acá. De nueve. De nueve. De nueve. De nueve meses, Francia tiene una bebé de nueve meses. Ibanita, Ibanita Maldonado tiene varón. Necesito presentarse la garganta. Araceli Maldonado tiene varón. También varón. Luis Maldonado tuvo varón. Varón. Entonces es la primera niña de todos los embarazos que se han vivido. Ah, también Ibanita Maldonado tiene varón. Claudia Lagos tuvo varón. Varón. Claudia Sorto también varón. Tiene varón. Sí, de todos los embarazos que hemos vivido el proceso aquí adentro del canal, son varones. A ver, ¿qué le sale a Francia? Pero por eso le dimos la bienvenida a Inalegre. Un tercero, Francia. Le dimos la bienvenida a Inalegre. No, Francia dice que ya no.